¡Buenas noches, Tucumán! Buenas noches a todos, para todos. Felicidad para todos, buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí, compartiendo el ritmo del cuarteto en esta expo tan importante para la gente de Tucumán que nosotros poniéndole el ritmo del Tunga Tunga Cordobesa. ¡Cuántas chicas, eh! La bienvenida a todos, eh. Esto recién comienza. Para la Tani, la checa de Lules, con un beso. Para vos, Grigas. ¡Ay, mi amor! A la gente de Leales, a la gente del interior, de Armendia, el 9 de julio. ¡Arriba las palmitas! A mí la llora, oye su hijo hasta aquí otra vez. Le va a rezando, y le da un cielo, que le vaya bien. Y ya son bella, y ya está robando pa' llenar, y así Y ya está con una bolsa encargada, y no te vas a la compra Y ya está sola, y tiene ese hermanito que espera Que se prepara, que va a salir y escorre y te va Que se prepara, que va a salir y escorre y te va Que se prepara, que va a salir y escorre y te va Que se prepara, que va a salir y escorre y te va Que se prepara, que va a salir y escorre y te va Que se prepara, que va a salir y escorre y te va Que se prepara, que va a salir y escorre y te va ¡Gracias! ¡Gracias!